¿Qué es la presentación de la presentación? ¿Qué le diría Santa Teresa al mundo de hoy? ¿Qué le diría Santa Teresa al mundo de hoy? ¿Por qué digo esto? Porque era una niña muy inquieta, tan inquieta que para la época se salió de la muralla, atravesó el puente romano y se encandilaba a una tierra desconocida donde se iba a tierra de moros y se iba a Salamanca. Si había moros todavía algún que otro se iba a por Granada del otro lado, pero ahí iba. Y para más comienza su hermanito de juego, Rodrigo, que tenía siete años. Sería como si hoy en día supongamos dos en casa de mis hijos, o sea, comience el uno al otro para que deje la PlayStation o deje el partido de hoy de Real Madrid, de la Champions, y nos vamos a morir a tierra de moros, o sea, tiene que tener una inquietud impresionante. Y me encuentro a estos dos a las cuatro de la mañana por la Puerta del Sol y digo, oye, ¿qué hacéis por ahí? Vamos a morir a tierra de moros, venga hijo, vete a casa. Entonces, ella por carácter, por psicología, era una chica, una mujer inquieta, comunicadora, aventurera. Entonces tenía todo el perfil fantástico menos para ser monja de clausura, monja de clausura. Pero ella va a tener un proceso que sería, ya no para una exposición de un libro, sino de una conferencia, bajamos para otra, para justo el próximo año. Pero va a tener un proceso en el que ella, Dios la va llevando, además la va llevando de una forma suave por la vida, así a grandes rasgos, entre la muerte de su madre, entre la ida de sus hermanos a las Américas, entre ver la decepción de las amistades en su entorno, en verse con 17 años con una enfermedad que no sabían qué era. Entonces Dios la va a verse internada cuando ya no quería ser interna. Y además, imagínense cómo la llevaron de interna, que lo primero que hace es declararse enemigísima de ser monja. Yo creo que la monja de su colegio, que eran Agustinas, va a decir, aquí vamos, no sacamos una monja ni de casualidad. Y ahí, como que ya uno consideró qué tipo de alumno tenía. Y bueno, cómo Dios le va a ir dando vueltas y va a ir forjando y ella se va a ir dejando a la Santa Teresa que nosotros hoy conocemos. Por eso Santa Teresa convence. Si a mí el Padre Justo me invitara a la presentación de un libro, supongamos, de negocios, de la escuela de negocios, y aquí me viene hablando uno, como voy a poner el caso que conocí cercano en nuestro tiempo de Argentina, Aristóteles Onassis, donde se embarcó en el primer barco que encontró en el puerto de Atenas para ir a Nueva York. Y cuando salió del barco, como se había colado en un barco, pues encontró que no era Nueva York, que era Buenos Aires. Entonces, ¿no? Pues un poco de cambio, ¿no? Y entonces, pues se puso a trabajar sin saber, nada más que griego, en el primer lugar que le cogieron, era la época de la Segunda Guerra Mundial, el post, entonces, bueno, había mucha falta de trabajo, y se puso a trabajar una tabacalera recogiendo colillas en las cafeterías, en los bares, para reciclar ese tabaco. Entonces, claro, si yo escucho Aristóteles Onassis como llegar a ser millonario, es que yo me lo creo. Te digo, si este comenzó recogiendo tabaco en las decorillas, pues vamos, yo también puedo ser millonario. Y Santa Teresa, salvando el paralelismo, te dice lo mismo. O sea, fíjate cómo yo era y a dónde yo llegué. Por eso, ¿qué me impresiona? ¿Qué rasgo de Santa Teresa? Que es que Santa Teresa me es un camino que me lleva hacia Dios porque yo me lo creo que se puede llegar. Porque es que ella llegó y te dice, mira, yo llegué, o sea, tú puedes, claro que no lo voy a poder. Pues si yo no era tan inquieto, si yo no era tan charlatán, si yo no era tan comunicativo, o sea, yo puedo. O sea, yo puedo. Entonces, nos anima a todos. Nos anima a todos en el camino de llegar hacia Dios y en la meta tan alta que ella llegó de Dios. Entonces, siento que Santa Teresa, honrarlo de ella, es que nos facilita el camino hacia Dios. ¿Y qué diría nuestro tiempo? Esto es de tanto gritar los últimos días. ¿Qué nos diría nuestro tiempo? Hubo una obra de teatro, no sé si alguno la vio en Ávila, que hicieron las teresianas del padre Poveda, no, perdón, del padre Oso, Enrique de Oso, Enrique de Oso, Enrique de Oso, yo es que en esas teresianas me hago un poco el río. Enrique de Oso, Enrique de Oso de Barcelona, que se titula Si Santa Teresa viniera. Si Santa Teresa viniera. Y, temo en ese mundo imaginativo, futurible, de, bueno, ¿qué pasaría si Santa Teresa llegase y se encontrase en estas situaciones? Yo cuando veía la obra de teatro, bueno, pues ya me preparaba la respuesta para Amalia. El mundo de Santa Teresa no fue menos fácil que el nuestro. A veces nosotros nos ponemos un poco apocalípticos y nos parece que nuestro mundo, o sea, es el peor, o sea, que es un horror, o sea, tremendo, cómo está la juventud y la iglesia, ¿no? ¡Oh, tremendo! Y si te vas al mundo Santa Teresa, el realismo, pues es un mundo nada fácil. Nosotros pensemos que la ciudad de Ávila se había constituido no hacía mucho tiempo, las monedas se habían acabado, la catedral ni estaba acabada todavía, ¿no? Trababan 300 años en hacerla, se habían largado a los judíos, a los musulmanes, quedaban resquicios por ahí, era una España por hacer, de la cual no se sabía todavía noticias, al punto que Santa Teresa de Niña se va pensando que los monos están pasando así el puente a Daja y ya. Entonces, un mundo que nos podemos un poco nosotros imaginar, un mundo donde, bien sabemos, la mujer no tenía acceso al ámbito cultural, Santa Teresa Niña va a ser un prodigio que ya desde niña sabe leer, sabe escribir, llevada por la cultura, el mundo de libros que vivía en su casa. Sabemos que se vivía en el desconcierto de un nuevo mundo que se había descubierto, pero donde no se sabía que había más allá, no se sabía que había más allá. Va a ser Hernán Cortés en 1516 donde va a dar un salto de la isla de Cuba a una nueva tierra que estaba por delante y que va a ser ya el continente americano. Y se viven en esa incerteza, sus hermanos se van a esa aventura y solamente dos de ellos regresarán de la aventura de la América. El mundo de Santa Teresa se va a ver tocado y ella reflejo del mundo protestante donde comienza a caer la herejía protestante, un método de vivir la piedad, según Lutero, el mundo de los iluministas, de los alumbrados. Entonces, es un mundo desafiante, o sea, es un mundo desafiante. Y Santa Teresa va a ser una mujer de su tiempo, donde ella va a iluminar todas esas facetas en su alrededor, o sea, magníficas, que no cabe duda que es muy difícil sacar a un personaje histórico y ponerle nuestro tiempo, ¿no? Hay sin duda alguna principios, criterios que sí son aplicables y que son siempre perennes y son actuales, pero donde la situación, circunstancia, pues vamos, no es la misma. No es la misma. Ahora, Santa Teresa, es tiempo de caminar. Yo siento que es una respuesta a la pregunta de Amalia, porque nos invita a caminar en nuestra época, a caminar en nuestra época, con estos desafíos, estas dificultades, obstáculos, Santa Teresa no se frenó ante ellos, o sea, para nada, o sea, incluso, o sea, como que les dio espacio. Pongo el caso, y lo hemos tocado en un programa de radio ayer, en que Santa Teresa, hablando del medio de octubre, mi misionero, Santa Teresa genera la reforma pensando en tres cosas, o sea, mayor soledad y oración, mayor vida de comunidad y trabajo. Van a ser esos tres puntos claves. Frente a una comunidad que había vivido en la encarnación de 188 monjas, en los que, por el número, la situación, la circunstancia, pues era difícil esos tres puntos. Uno podría decir, bueno, van a ser mujeres vividas, mujeres de vidas encerradas. Y llega ahí un franciscano del nuevo mundo, el padre Maldonado, esto está en el libro de Santa Teresa, en el libro de las fundaciones, y ella, ante lo que le cuenta el padre Maldonado del nuevo mundo, que se ha descubierto de tantos infieles a los cuales no le llega el mensaje porque no hay más misioneros, Santa Teresa, viendo la gran labor misionera y tantas almas que se pierden, y nuevos mundos donde no ha llegado el anuncio, ¿qué pasa con Santa Teresa? ¿Se queda la lamentación? No. Se van lágrimas a una ermita a rezar y a implorar la misericordia de Dios en favor de todas estas amas para que se salven. Y este espíritu misionero, que será una novedad y que es parte del desafío de su tiempo, lo incorporará a sus carmelitas al punto que todas ellas viven, viven en esta clave misionera. ¿Y cómo es? Que tenemos la patrona de las misiones, que es una carmelita, Santa Teresita, el niño Jesús. Y si tú hablas con las carmelitas de hoy en día, te dicen, yo esta noche he rezado porque me desperté la noche y un coche, ahí por los cuatro postres, quedaron unas celdas, bueno, sus focos me reflejaron en mis ojos y dije, señor, te encomiendo a todos esos que van en el coche. Y a lo mejor, pues uno de esos fui yo en el tiempo y ahora soy sacerdote, ¿no? Me encomendaron tanto que, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Pero viven con una visión tan misionera que Santa Teresa se lo metió en el siglo XVI. Y así, o sea, como tantas y tantas y tantas cosas, vino a Ávila el primado anglicano, Williams, hace dos años, cuando el centenario, me tocó hacer un poco de chicherone y yo me dije, Dios mío, o sea, este cuando lea, ¿cómo Santa Teresa habla fatal de los protestantes, de los luteranos, vamos, o sea, no sé, yo estaba un poco así, en una situación diplomática, pues un poco difícil, ¿no? Y yo quedé impresionado, o sea, él me manifestó que a los 15 años, él es de Cambridge, se leyó a Santa Teresa y que le apasionó Santa Teresa y que la ha leído tres veces Santa Teresa. No, impresionante. Y esto no es una cuestión así un poco cultual, que, hombre, pues yo me leí Romeo y Julieta de Chez, ¿no? También tres veces, no, no. Es que entramos en la iglesia de la encarnación y, bueno, cómo le explicas a un protestante a ciertos aspectos. Entonces, yo tuve la usadía, he entrado ya en la traslaboración después de explicarle cosas históricas, decir, oye, mire, reverendo, si le parece, este es un lugar de oración, más que nada, yo creo que lo que podemos hacer es rezar. Y me dijo, tienes toda la razón. Se fue ahí a un banco, se puso de rodillas, perdón, hizo la genuflexión conmigo. Yo, todo católico, yo decía la genuflexión, yo tomaba agua bendita, me santigua, él hacía lo mismo que yo. No, se fue a un banco, se puso de rodillas y, bueno, yo también me puse de rodillas. Y, bueno, yo dije con la típica oración de 20 segundos, 30, que quedan muy bien. No, 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 es que no se levantaba. O sea, no se levantaba, no se levantaba. Y yo, pues yo, tú no te levantes tampoco, tú ahí, tú ahí, tú ahí, ¿no? Y ya vino la que coordinaba la visita por Ávila de reverendo William y me dice a mí, oye, padre, si le parece, nos podemos ir ya, ¿no? Y yo, pues mira, dígale a su jefe, ¿no? Y le dijo ahí a reverendo William, voy así ya, sí, sí, bueno, venga, vamos, ¿no? Y hizo genuflexión y se fue. Y dije, impresionante Santa Teresa, o sea, impresionante. O sea, en este aspecto de hoy, ¿no? El mundo ecuménico, ecuménico, ¿no? Bueno, pues estamos pasando ya el tiempo y no hemos dejado otras preguntas. Así que, bueno, si hay alguna pregunta, Cecilia. Pues una por curiosidad, si he entendido bien, el libro está basado en los testimonios de carmelitas de distintos conventos del mundo. Bueno, más que testimonio, en las respuestas que ellas han dado. Sí. Y lo que quería entender, porque sé que entiendo que entre ellas no se comunican, etc., es, por curiosidad, si hay como una consistencia en las respuestas de unas y de otras, y si se nota que... Muy buena pregunta, Nuria, esto sube nota, ¿eh? Se nota que ha sido más profesora. Esto es lo grande del libro, efectivamente. O sea, que entre ellas, muy bien, Nuria, no hay mucha comunicación, ¿no? Yo, uno entra en el convento de Jarisa, Beirut, Líbano, y no tiene ni idea de las carmelitas que están en Buenos Aires, en la calle Amenábar, ¿no? Y entonces, claro, hace que el libro, en este sentido de respuestas, pues no cabe duda. Y a veces con Carlos nos sorprendíamos porque sí, son dispares, ¿no? Son dispares, ¿no? Y te pueden dar vertientes que, bueno, aquí como en los alumnos, nadie copió en el examen, ¿no? Nadie copió, nadie copió, entonces enriquece, ¿sí? Enriquece. Y te hace percibir, Nuria, lo que estábamos comentando, cómo el espíritu Santa Teresa sigue vivo. Aún las distancias, ¿no? Las culturas, las lenguas, el tiempo, es increíble. O sea, es increíble, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, pues hoy yo agradezco el tiempo dedicado y vamos, invito a que podáis gustar, no digo leer, gustar el libro y que luego tengáis ocasión de poderlo vivir yendo al monasterio de la encarnación y podremos recrear de todo esto que de alguna forma hemos podido transmitirse en esta presentación, que agradecemos al País Justo en su iniciativa, de todo el equipo, y lo que hemos podido rellenar en las páginas de lo que ellas nos han llegado a relatar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.